yo digo de bajar por la carretera hacia el sureste meternos hasta turlock por aquí y luego hacer turlock a efe y liberamos la radio que la radio casi seguro la podemos liberar desde el semioruga si, si, te la han marcado ahí vale, arrancad ya mueve, 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 nos disparan, muévete, muévete, aquí ha cubierto para, 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 déjalo aquí en los arbustos el resto que no sea el conductor o el artillero que se baje, coño vehículo, vehículo armado, eh haces trincheras, a tomar por culo el semioruga, tú abrí el fuego abrí el fuego, aquí estoy jugando Moulet, hay que ver si se puede reparar el semioruga que casi seguro que sí, eh una vez que, una vez que esté en calma no, ahora, que la radio se comunique con Scott a ver cómo podemos llevarnos el semioruga o repararlo vale vale, que alguien que, que alguien que haga una trinchera delante del semioruga el resto, no sé qué hacéis ahí atrás, tomad posiciones no lo sé vale, vale, utilízalo vale, Cabo, coge a, tú quédate en la metralladora, Moulet vale cógete a Conrad, cógete a Anderson y salta hacia el, hacia el vehículo destruido cuando lleguéis ahí, aseguraos con una trinchera y saltaremos nosotros, que hay mucho campo abierto vale, Conrad va en cabeza, eh se puede, a ver cordón, a primera fila tráeme el médico, Moulet, avisa al médico médico me llama el sargento voy con ellos dime no, no, que tenga que ir aquí Anderson bueno, sí, sí, tenía que ir con ellos corre, corre, corre dime sargento prepárate que vamos a saltar y te necesito como fuerza de ataque también vale vale, saltar siguientes Brown Gailor y Harley salta ya tomar la casa de madera de la derecha y el cobertizo vamos Moulet me sabe que esta cota estaba por encima del pul 170 he llegado vale, Moulet cógete a Harley Harley salta hacia ese cobertizo delante, a ver lo que veis desde allí vale, Harley conmigo el resto, avanzamos por aquí, vamos en la casa blanca le está viendo un enemigo, eh la verdad ventana, uff sigue estando vivo, eh ¿dónde? en la casa blanca lo veo, lo veo, lo veo dos le han dado a alguien a mi, a mi brown brown, vente conmigo recibido, recibido ojito, eh que ha salido y se ha ido para la izquierda por el otro lado ¿estás conmigo, brown? sí, estoy, para esto ya vale, vale vamos a pegarnos a la pared ostias oh cúbreme, cúbreme no lo he visto, eh no hay tampoco ostia puta cuidado que en la casa hay gente cuidado, cuidado no te expongas, brown brown, tira granada cuerpo a tierra ostia, ¿de dónde? Moulet Moulet ostia puta no los veo no veo nada vale, Moulet se queda aquí cruzar la calle hacia... como que no tienes munición eh izquierda izquierda y cerrojo, eh izquierda y cerrojo lo veo, lo veo, lo veo Harley, Carter y brown Harley, Carter y brown esa casa la quiero la quiero ya limpia ahora ¿qué casa? la que está ahí enfrente dirección 180 esa casa blanca hay que liberarle ya ok, cuando diga saltamos ya, 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 saltad ya vamos, Carter, brown vamos señores, dadle cobertura a vuestros compañeros aguanta ahí, Gordon ¿cómo estamos aquí? vehículo, 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 vehículo ¿alguien lo ve? ¿es civil? ¿es civil? es civil escúchame, diles que vamos por la calle pegados a las vallas en caso de tiroteo hay que coger cobertura rápido y hay que localizarlo ¿de acuerdo? vamos en paralelo pero díselo en voz, coño no seas vago vamos, Moulet vamos es Moulet, señor bueno sí, 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 en paralelo Moulet Moulet, pasa por delante ¿quién? ¿quién? cuidado, no te cruces, Moulet cuidado con la casa ostias salta, 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 salta un MG Gordon cuidado, 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 cuidado toma cobertura, toma cobertura ostias toma cobertura, eh me han dado el brazo, estoy bien llamo al médico Moulet, en la puerta eso parece un puesto de control o algo, eh no déjate enfocarte en esa puerta, que no me fío Gaylord ya uno en herido, eh, Gaylord al otro lado de la calle vale, ve con el Moulet ¿Conrad? ¿qué tengo conmigo? Anderson, ven ven, ven, ven hay alguien dentro de esa casa, eh aguanta en la esquina, aguanta en la esquina recarga y vamos a por ellos, eh vamos ostia, esto viene... buenisima, esto era el... el... el cuartel general, eh como carro de payaso, eh vale, informa, informa Scott de que hemos tomado... eh... hemos tomado tu clef, eh ostia, Carter ¿los demás estáis bien? yo tenía el pulso muy acelerado, pero estoy bien Moulet, alerta, eh no voy a hacer que vengan refuerzos enemigos los alemanes, ¿vale? registramos a los alemanes lo que nos haga falta los pillamos si si alguien ve un civil, que lo interrogue esa trinchera es una puta mierda vale heridos, heridos, heridos ¿una mina? rápido, rápido, torniquetes, vamos ostias hay que estabilizar a los heridos lo estoy metiendo compresión en el pecho, eh mira, mira lo que está sangrando, lo que no creo que solo es el torso lo que está sangrando, eh no se ha muerto ¿qué ha pasado? alguien tiró una granada cuando no debía, me parece no, no, han habido dos explosiones, eh yo creo que no hemos comido una mina Gordon, informa a Scott de que hemos tenido una explosión eh... un herido y tres muertos, creo y el médico con trauma de guerra el cárter es el único que está a ver a ver, vamos a volver por turnos, ¿de acuerdo? ahora vamos a recoge lo que pueda, pero ha sido extraño habíamos tomado el pueblo y de repente eh... yo creo que ha sido una mina en la tierra y todo aquí, tú tranquilo ah, vale ah, vale no no